Yo no he medido manzana caramelada, ¿qué es esto? ¿Cómo está, Cholita? Yo soy Karen Semilla. ¿Semilla? Semilla. Sevilla, pero de correa. Sevilla. Pero sí, yo estoy jeremilla. El reventó una sotera, choracha, buquita. El reventó una sotera, choracha. ¿Qué pasa? ¡Nachana, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? Un momento, ¿qué pasa? ¡Órale, maná! ¿Qué? ¿Cómo vas a ser tú, mexicana? ¡Órale! ¿Qué, órale? Está re-te-re-equivocada. ¿Re-te-re-qué? ¿Re-te-re-equivocada? ¡Eh, eh, eh, eh! Milusta, ¿qué tiene que hacer la amante del chompi-ra-paquí? Híjole, maná, la chamaca que tenemos acá, ella es bamba. ¿La chamaca está? Claro, la chamaquita que está acá. No, 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 espérame, yo sí soy Karen Sevilla, ¿eh? No, 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 eh. ¡Ah, ya! ¡Que pase quién! ¡Carol Sevilla! ¡Ella es! ¡Suena bota! ¡No, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ella es! ¡Ella es la vecina de Carol! ¡No soy la verdadera... ¡Yo soy... ¡La vecina! ¡Yo soy Carol! ¡Yo soy Carol de pacotilla! ¡No! Bueno, entonces... ¡Yo, perdón, disculpe! ¿Cómo me has hecho llorar, Cholita? ¡La bota del pesquero! ¿Cómo me has hecho llorar tanto? En verdad, Carol... A mí me... Mis botas... ¡Ah! Escúchame, chifotas son botas de pescador. Estas son las del pollo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Colombia? ¡Que pase mi siguiente a Carol Sevilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es divertido! 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 ¡Es su sobrina! ¡Es abuela! ¡Minoza! ¡Yo no he medido manzana caramelada! ¿Qué es esto? ¿Cómo está, Cholita? Yo soy cara de semilla. ¡Semilla! ¡Semilla! ¡Semilla, pero de correa! ¡Semilla! ¡Pero sí estoy germinando! ¡No me dan más, por favor! ¡Carolcita! 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 ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Le faltan los patines! ¡No! ¡No le faltan los patines! ¡No le faltan los patines! ¡No! ¡Yo soy ese! ¡Mira! ¡Mira ese cuate que... ¡Ay! ¡Imagínate que ellos hablan así! ¡Para que veas ni los patines te soportan! ¡Cholita! ¡Vengan los patines! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Órale, mi cuate! ¡Usted es que el día que la vio Cuno dijo ¡Qué fuerte! ¡No me digas que hay más, por favor! ¡Ya hay otra! ¡A ver, ya! ¡Adelante, mija! ¡Si viene con patines! ¡Ella es! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Ese es su estilo! ¡Su estilo! ¡No, loco! ¡Tengo una pregunta para ti! ¡Sí es la silla! ¡No, no, no! ¿Por qué no? ¡Pero los patines! ¡Por Dios, esta sí se ha caído varias veces! ¡Sí es! ¡Cholita! ¡Tú sabes que yo soy Carol de Villa! ¿De Villa? ¡De Villa, El Salvador! ¡Onda no es que es de los pantanos de Villa! ¡Escúchale, de verdad! ¡Carel, no! ¡Perdón, perdón! ¡Miluzca, yo no puedo hacer eso! ¡Ella viene desde México para protagonizar el circo de la Chola Chabuque Plaza Norte! ¡Este 21 de julio debute! ¡Ahora le manda que ellas son igualitas! ¡Te voy a presentar a la siguiente! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, el empleado de Karol! ¡No, no, no! ¡En la nana de Karol! ¡En la nana de Karol! ¡Ah, ah, ah! ¡Miluzca! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué tiene que ver en todo esto Maricarmen Marín? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? ¿Ustedes saben que le hice un ule a otro ule? ¿Qué le dice? ¡Yúle! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y ahora sí se acabó de perdóname, Karol! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Falta una, falta una! ¡No me dirás que yo me voy porque... ¡No, no, no! ¡No, perdónalos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Pero tú qué caro le eres! ¡La dramática! ¡Ven, una caída, una caída! ¡Voy a realizar una caída de la Rosa de Guadalupe! ¡Vémoslo, doctor! ¿Cómo es tu caída de la Rosa de Guadalupe? No, pero que Karol te empuje, que Karol te empuje en la escalera, por favor, doctor. ¡Maldita marginal! ¡Maldita lisiada! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡No, pobrecita! ¡No, no! ¡No, no hay más, no hay más! ¡No 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 hay más, no hay más! ¡Nada más! Pues, vamos, pongo hacia sus lugares. Esto que me has hecho, no te lo voy a perdonar. ¿Por qué, Chama? ¿Qué pasa? Que anoche me fui a comer unos frijoles y me cayeron mal. ¿Y qué hiciste? Pues, ya no les hablo. ¡No hay más, no hay más! Así es. Ahorita cualquier cosita me llama, yo voy a estar en la oficina. ¡No, me cae, por favor! Esta es bien chismosa, se diría en mi país, ¿eh? ¡No, qué horrible! Es bien la cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ponga la primera escena, maestro. No voy a nada más para preocuparla y ahora va a venir. Pues, me da mucho gusto. A ver si ella logra abrirte los ojos con respecto a Moisés cuando se dé cuenta que es una verdadera porquería. ¡No hay más! Estoy cansada de que te expreses así de mi prometido. Pero estamos sacando en tajo muy bien de esta mentira por aprovecharse de mí. ¿De qué hablas? Moisés, lo único que ha hecho es portarse bien contigo. Hasta te ayuda con tus tareas. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba enamorando? Escuincla, dime por qué has hecho tú preocupar a mi mamá. Está viniendo desde Guanajuato, acá a la casa. Pero, jefecita, yo pensaba que venía de tanta mandatrio. ¡Cállate! Ella va a ver con sus ojos lo que tú no ves por su experiencia, jefecita. ¿Y qué es eso que yo no veo, escuincla? Que la casa está sucia, que tú no sabes cocinar, que los tacos lo vuelves suela. Es que tu novio es un menso, qué bruto, pongále cero. ¡Nodavía que te ayuda con las tareas! ¡Cállate! Puedes repetir tres años. ¿Te quejas de la comida? Cuando nosotros nos matamos para ver qué vas a tragar. ¡Cállate! Si todo te lo tragas tú. ¡No! Oye, mira, para que sepas, te quejas que la casa, que la casa. Mira, que nosotros tengamos la cocina al lado del baño, que el baño esté al lado del cuarto, que el cuarto esté al lado del cuáter, eso se llama vanguardismo. ¡Cállate! ¡Vanguardismo sí es un pinche cuarto! ¡Ahí te das cuenta, pinche espicala! ¡Cállate! Un momentito. ¿Qué tiene que ver en todo esto Gloria Trevi? O sea... Hace rato que... Hace rato que estoy escuchando a Gloria. La verdad es que yo ando con los ojos cerrados, tirándose, con los ojos cerrados, de pelo. Y en esa escena yo estaba ciega. Yo solamente estaba esperando a que ahora saliera la musiquita porque me estaba doliendo esos pinches manotas. Un momentito. Y si fueras Alejandra Guzmán, ¿cómo sería? Sería... Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba ¡Suficiente! ¡Suscríbete al canal!